Ahora empecé la grabación del juego Ok, entonces primero vamos a calibrar el audio del micrófono y la cámara Ok, ese audio está calibrado Ahora vamos a calibrar la cámara y el juego Ahí está, ya debería de tener todo muy correctamente sincronizado Que realmente esto podría serlo de muchas maneras mucho más sencillas probablemente Pero creo que no quedaría igual de perfecto, perfecto entre muchas comillas Pero bueno, yo que sé, tampoco para tanto Nadie lo noto, este trabajo que estoy haciendo ahora mismo Nadie nunca lo va a notar, pero lo hago igual Porque, ¿por qué? Yo que sé, soy un pelotudo de mierda al final Buenas tardes, bienvenidos todos a este siguiente episodio De esta serie Bueno, 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 la verdad es que pasaron un huevo y medio de cosas Desde la última vez que hice un episodio de esto Bueno, desde la primera vez que hice un episodio de esto Porque verán, la verdad es que podría haber hecho un montón de episodios De, digo, de chamuscado en mods Pero la razón por la cual no los hice Es porque no estaba haciendo mucho realmente Estuve, fuera de jodas me pasé como Dos semanas, básicamente cada tanto Entrando a este mundo y buscando un lugar en el que vivir O sea, ahora mismo pueden mirar en las coordenadas Estoy en la loma del orto Pero, por fin Y gracias a Dios, encontré un lugar en el que vivir Porque es que, miren que hermoso este lugar Sí, estuve no sé cuánto tiempo para hacerlo Pero, eso Hizo un montón de cosas fuera de cámara Principalmente porque estoy seguro que ustedes ya lo han visto En otras series de mods Así que, ¿para qué mierda mostrarlo? Si ya, ya está hecho Ok, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Primero que nada, sencillamente voy a contarles todo lo que estuve haciendo O sea, ahí ya se ve como hice un horno del Tinkers Y ya me estoy haciendo una casa Pero, primero voy a contarles todo lo que estoy haciendo Y luego, nos vamos a poner a hacer una herramienta en el Tinkers Porque Me hice el horno en el Tinkers Es gracioso porque me hice el horno en el Tinkers Pero no lo usé todavía Porque, claro El hacerse una herramienta con el Tinkers es algo súper hermoso Pero bueno Y luego de eso Voy a... Vamos a ponernos a minar Ok, primero ¿Qué es lo que anduvo haciendo mientras no he hecho episodio de Echemoscada en mods? Primero que nada Me hice una casa O sea, busqué el lugar Y me hice una casa Y esta casa Se preguntarán ¿De qué mierda es esto? Es una casa De papel Sí Es una casa de papel O sea, literalmente lo pueden mirar Ahí arriba Que son bloques de papel De hecho, no me acuerdo cómo se hacían Un momento Paper Se hacían Ah, sí Se hacían con un palo y papel No sé ni por qué se los muestro Pero no sé Capaz que algún día pongo El link de descarga de este pack de mods Y yo qué sé A alguien le sirve Yo qué sé Pero eso Estuve haciendo Me hice una casa Me hice un horno del Tinkers Me hice así una basecita Con Con cofres Me hice un montón y medio De backpacks Y luego las perdí O sea Una larga historia De hecho, más se las voy a contar Yo lo que estaba haciendo Lo que estuve haciendo Un rato largo Era que estaba buscando Un lugar para el que vivir Y entonces encontré este lugar Y dije Fuck Qué lugar más lindo Tengo al lado Tengo al lado una villa Tengo al lado una de estas cosas Para teletransportarse Tengo todo cerca El único problema Con este lugar Es que Verán Ven que está todo esto así Es porque Acá al lado Había el Había un dragón Había un Un nido de dragón Y claro No es lindo Vivir con un dragón al lado Principalmente cuando Los dragones Con el mod que tengo Que añade dragones Te hacen un Carajo y medio de daño En serio Es increíble como O sea Prácticamente te insta matan Por cierto Este cofre ¿Dónde mierda salió? What? Cofre más raro, ¿no? Porque hay Porque hay cofres acá No lo he recordado acá Bueno Al caso Que Básicamente Tuve que pelear Contra un dragón Tuve que matarlo A base de Morir, revivir Morir, revivir Morir, revivir Hasta que lo logré matar Pero lo que tiene es que hizo Un hueco enorme por acá Y destrozó todo En algún momento Quizá en algún episodio Seguramente reconstruya esta villa Y capaz que la reformo O algo así No sé Veré Depende de Que tal motivado Me encuentre a hacerlo Pero Eso Que también Por cierto El dragón en cuestión Está por acá De hecho quedó en un lugar Super épico Porque claro El dragón estaba ahí Pero ya Me morí Me mató tantas veces Como que se iba moviendo De mientras que le pegaba Y El dragón Quedó muerto Ahí Mira Mira Si quedó ahí La verdad es que no sé Por qué Pero por alguna razón Con el mod que tengo Cuando matas un dragón No se muere de verdad Estilo Queda como El dragón Muerto Pero está ahí Estilo Sigue como entidad No entiendo por qué Muy bien No sé si es que A lo mejor puedo usar Para algo El cadáver del dragón Sencillamente es para Hacerlo un poquito más épico Porque la verdad es que Los dragones Tienen un carajo De medio de vida En serio 100 corazones La puta madre Que lo parió Pero si Eso Eso es lo que Anduve haciendo Mientras Mientras No he hecho episodios Me he puesto a hacer Un montón de cosas Que podría haber hecho En un episodio O en dos O en tres O en diez quizá Pero De nuevo Me van a decir Que no vieron a alguien Ya hacerse el horno De Tinker 28 mil veces En otras series de mods O hacerse la casa O otras cosas Así que Sencillamente Eso Ya quería empezar Con un poquito de hecho Porque ya quiero Meterme a hacer cosas Ok Dicho eso Lo que vamos a hacer hoy Es Que carajo es esto Si O sea Si estuve usando un poquito El horno del Tinkers Pero más que nada Para hacer Moldes y todo eso Pero este episodio Va a consistir en dos partes La primera parte Va a ser Todo El proceso Que vamos a pasar Para hacer un pico Ok Nos vamos a hacer un piquito No se que tan bueno No se que tan malo No se que materiales Voy a usar No lo miré Y en la segunda parte Nos vamos a ir a minar Pero De una forma Diría con tanto especial Pero si A ver Primero Primero me acabo De dar cuenta De una cosa Y es que No tengo comida No tengo No tengo comida Pero cero comida Me acuerdo que Ese era un problema Que tenía Porque realmente Hace pila Que no entro a este mundo O sea Dejé todo preparado Y dije Buah O sea Todo preparado Entre comillas Todavía tengo que terminar la casa Y algunos bloques que faltan Pero Dejé todo preparado Y dije Ya algún día Me pondré a hacer el episodio Y pasaron días Y pasaron días Y pasaron días Y lo fui posponiendo Hasta que Es el 17 de enero De 2019 Y recién ahora Lo Recién ahora Me decidí hacer el episodio Por cierto Es posible Que hayan notado Que abajo a la derecha En la esquina Me dice Que tengo 413 de reputación En esta villa Para los que no lo sepan Tengo un mod Que hace que Todas las villas Sean como Reinos separados Y hay un sistema De reputación Por el cual Eso Si hago daño A la villa Si Robo Cultivo Y todo Carajo ¿En serio? ¿El puto Es Pitilucho Carrero Que me va a matar? A ver Amiga Déjame Déjame terminar De decir Me cago en el día En el que instalé Este mod En serio ¿Por qué mierda Lo instalé? ¿Por qué mierda Instalé este mod? Me cago en la puta pared Ah, por cierto Cambié de skin No, en serio Me cago en el día En el que dije Ah, mira Este mod añade Un montón de De bichos Que parece que Hacen mucho daño Voy a instalar Al pack de mods Y claro Ahora Se llena De bichos Que me hacen mierda Pero se supone Que todo esto Se debería poder arreglar Si lo llevo A un lugar Donde hay guardias ¿No? Que si no me acuerdo Hay guardias por acá ¿O no? Ah, si están acá Un momento Que entonces ¿Qué está pasando? Porque este es lagazo ¿Estás bien Minecraft? Lo que decía Tengo 413 De reputación Gracias a que Acá Gracias a que Otra de las razones Por la cual Me puse a vivir acá Es porque tengo Una isla de slimes Al lado Y por alguna razón Siempre que mato Un mob Que sea hostil Me da Uno de reputación Y claro Cada uno de estos slimes Cuenta como mob hostil Y claro Mientras estaba Haciendo dentro de la casa Y todo eso Caía en slimes Y empecé a matarlo Y gracias a eso Gané un montón Pero un montón De De reputación Por lo cual Ahora los guardias De hecho Me protegen ¿Recuerdan como en el episodio anterior Me cagaban a palos? Pues ahora Es al revés No en serio Me cago en Este puto fantasma Madre de dios Mátenlo O mátenla Mejor dicho Déjenme dormir Carajo Ahí está Madre de dios Como se dificultó el dormir Nomás Pero si Eso es lo que He hecho últimamente Ok Vamos al Me olla del asunto Se supone que yo Quería hacerme un pico Lo más bueno posible Para ponerme A minar Porque eso es lo que Vamos a hacer hoy Este va a ser Precisamente un episodio De minería Y según Tengo entendido Debería de tener El libro del Tinkers Por acá No me acuerdo Donde mierda lo dejé Pero yo recuerdo Que tenía el libro del Tinkers Caramba Me acabo de dar cuenta ¿Cómo mierda Me voy a hacer un pico Del Tinkers Sin haberme ido a minar Porque claro Preciso los minerales Para esto Me acuerdo Tengo un par de minerales Pero no sé si sirven Lo que tiene es que Este pack de mods Además de tener El Tinkers Tiene un mod Que añade Un montón Pero un montón De ores O sea Un montón de ores Que son para el Tinkers O sea Es literalmente Un mod Hecho para ir con el Tinkers Así que ahora Tengo 28 mil Millones de De lingotes Y de ores Algunos son alevaciones De hecho O sea Algunos son Dos tipos de ores Combinados Pero eso Y ahora me estoy dando cuenta Carajo Me voy a tener que leer Cada uno de estos materiales Que pereza me da Pero bueno A ver ¿De qué nos vamos a hacer El pico? O sea Para los que no lo sepan Para que no lo sepan Cómo funciona el Tinkers Me puedo hacer Herramientas De Bueno Todos estos materiales Y cada uno de los materiales Que Que use Tienen un Tienen un uso diferente Por cierto Voy a hacer una cosa Y es que voy a añadir Los puntos de muerte Que acá hay un montón Pero si acá Ven que Me he encontrado Algún par de cosas O sea Me he encontrado un jefe Que era como súper épico Entré Tiró unos bloques para arriba Medios trambólicos Y me mató Y nunca más volví a ir Porque claro No tenía nada Nada de valor Así que Seguí de largo Porque en ese entonces Yo seguía buscando Donde Donde ir Por cierto ¿Por qué hay tantos Pibes acá? Creo que están mirando Están mirando eso ¿Qué es eso? ¿Por qué le están pegando al lobo? Si no les hizo nada Hijo de puta ¿No? Me encanta porque Claro Estoy mirando un montón de Ores Pero de muchos ores Yo no tengo nada Es más Voy a mirar antes De si quiere empezar A hacerme una Un pico ¿Cuáles son los ores De los que dispongo? Tengo esto Tengo esto Que me lo encontré En una Esto es un ore Que te encontrás Abajo del agua Para alguna razón Que se llama Dilithium Y no sé ¿Qué puedo hacer con eso? A ver Dilithium ¿Dónde está el Dilithium? Me está jodiendo Que agarré Un ítem De este mod Que no sirve para nada A ver ¿Para qué sirve esto? Sí sirve para esto ¿Y con esto qué hago? Dilithium Ingot ¿Y de qué me sirve El Dilithium Ingot? En serio Es que no lo veo ¿Soy retrasado yo O no veo El bloque De Dilithium? A ver Dilithium ¡Ah! Tranqui O sea que tengo Un Tengo un ore Que es Literalmente De este mod Que añado un montón De ores Que son todos Para el Tinkers Pero justo Este ore Que agarré No sirve Para el Tinkers Dale Gracias Ok Entonces voy a tener Que hacerme La herramienta De algún otro material Pero si voy a agarrar Todos los ores Que tenga por ahí Para ver De qué me puedo hacer El pico Ahora que me pongo A pensarlo Quizá estructuré mal Este episodio Porque claro Primero tengo que irme A minar Para poder Hacerme un Para poder Hacerme un Un pico De verdad Porque es que No tengo materiales Así que creo que A ver Voy a hacer una cosa Bastante sencilla Y es que Primero voy a irme a minar Y luego voy a hacerme el pico Perdón Ya sé que soy Un poco imbécil Pero bueno Pero En vez de irme a minar A una cueva En vez de ir yo A una cueva Mejor dicho ¿Por qué no hago Que la cueva Venga a mí? Van a ver Porque yo recuerdo Que a la hora De instalar mods Para este pack Recuerdo haber visto Un mod Que dije Cuando me tenga Que ir a minar Este mod Me va a servir Como la puta madre A ver Este chisel Con esto hago Mossy stone Necesito 10 No juegas Que justo agarre 10 Que perfecto Todo Hago esto Y mire Mire, 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 mire Carajo Se me cae en el micrófono Me acabo de dar cuenta De que me faltan bloques Porque soy imbécil Y puse bloques En las esquinas Y ahora me faltan bloques Para hacer el portal Yo que quería hacerlo Todo épico A la primera Me acabo de dar cuenta No tengo Mossy cobblestone No tengo más De la que ya hay Bueno, voy a intentar Voy a ver si esto funciona Así Así Ah, carajo Así Que hincha huevos Los slime, ¿no? Por favor Pueden callarse Que manera de hinchar Los huevos Los slime, en serio Los mods, en general De este pack de mods Son muy hincha huevos O hace mucho sonido Te matan 28.000 veces Por favor Me parece que va a seguir Siguiendo sonando este En serio Por favor Cierren el orto Ok Entonces, en teoría Si todo salió bien En serio Tengo que hacer Tengo que poner Las esquinas De Mossy cobblestone Ah, que fail Yo tenía planeado Yo tenía planeado Hacer este portal A la primera Con esa Mossy cobblestone Que tenía ahí Pero me acabo de dar cuenta Que preciso hacer un portal Completo Siguiente Siguiente Debería lograr hacer El portal a la primera Pero no lo logré Voy a tener que ir a buscar Mossy cobblestone En alguna parte Bueno, más que Mossy cobblestone Creo que antes Debería encontrar Sencillamente unas vines Y ya está Creo que con eso Me alcanzaría Uy, qué suerte Que encontré acá A ver, por favor En serio Me están atacando Porque tengo un mod Que hace que todo Lo que me encuentro Me ataque En serio Qué molesto Por favor Déjenme vivir Hijos de la grandilocuente Prostiputa Qué insoporretable En serio Me cago en el Puto momento En el que me instalé Un mod Que se llama Grimorio de Gaia Que solo añade eso O la puta Que me parió Si algún día Se hacen un pack de mods No instalen ese mod Qué manera De hinchar los huevos El mod Por favor Por favor Qué manera De hinchar los huevos Los mods Que Los mods estos Del mod este La puta Que les parió Me encima Son Son 200 rubios No, en serio Qué carajo Solo venía A buscar Esta mierda Porque quiero hacerme Un poquito De Mossy cobblestone Para hacerme Una puta Dimensión La reputa Que los parió Por cierto Otra cosa Que también conseguí En el camino Hacia acá Me conseguí Un casco Que me da respiración Bajo el agua Lo cual es bastante bonito No sé por qué Pero la armadura De bisalnite Te la puede encontrar Por ahí Y está Jodidamente cheta O sea Las botas de bisalnite Te dan velocidad Automáticamente Bueno, creo que lo vimos En el episodio anterior Que las botas de bisalnite Te dan Velocidad constante Lo que tienes que Claro, las botas de slime Están Fearfalling infinito Que es un poquito Más valioso Para mí Así que eso Qué hermoso Es poder transportarme Así Ok, a ver si esta vez Me está jodiendo Que Preciso cuatro bloques De Mossy cobblestone Y solo me traje 3D Solo me traje 3D Enredadera La puta que me parió Ok Luego de algunos inconvenientes Ya tengo Esto Se supone que si junto estos dos En efecto Puedo hacerme Mossy cobblestone Así que supuestamente Si saco estos bloques de acá Que por alguna razón Tardan 28.000 bloques 28.000 horas Que por alguna razón Tardan 28.000 horas En salcarse Se supone Que si hago esto Así 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 Y así Y me pongo Una esmeralda de aire alimentario Y la tiro Carajo Si la tiro en el portal Mejor, ¿no? Y la tiro en el portal ¿Por qué no funciona? ¿Será que le tengo que dar Con clic derecho? Ah, le tenía que dar Con clic derecho Ok, ya está Ave María Miren que hermoso esto Pero sí Es literalmente Una dimensión Que está hecha de cavernas Es literalmente Un mod para minar Es algo muy hermoso Que logré instalar Así que voy a hacer una cosa Voy a Liberarme un cachito El inventario No mucho Porque igual preciso Algunas cosas Y ¿Qué tiene esto? Lootback Epica Tiene esta mierda Dale gracias Ok, dejo esto por acá O por acá Si no tengo espacio Un día tengo que ponerme A ordenar estos cofres Pero yo que sé Y Carajo Me tengo que quedar acá Que imbécil soy Che Ah, le tengo que dar Clic derecho ¿Por qué no puedo Entrar al portal Directamente? Ah, sí Sí que entré Entonces que acabo No sé qué carajo Pasa con este mod Pero bueno Miren que hermoso Estoy en otra dimensión Y esta dimensión Es literalmente Carajo Pensé que esto era diamante Esta dimensión Es literalmente Cueva Es todo cueva Y estoy a la altura 81 Y hay cosas ¿Qué carajo es esto? Piedra fisurada Lo cual me da Hambre Ah Dale, gracias Pero que Esta era una de las cosas Que quería hacer En este episodio Tenemos una Una emisionesita nueva Magnite ore ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Magnite ingot ¿Qué? ¿Cómo que 15 de daño? ¿Me estás jodiendo Que me puedo hacer Una espada de 15 de daño Con estas Con estos dos horas Que me acabo de encontrar ¿Qué carajo pasa En este mundo? Ok Pero lo que decía Este es literalmente Una dimensión Que está Toda llena de O sea Es una dimensión De cuevas Así que voy a poder Ponerme a minar A mi A mi bola Que se dice Pero antes de ponerme a minar Hay otra cosa Que quiero hacer ¿Me puedo ir a casa? Me puedo ir a casa Una cosa Que quiero hacer Es Y quiero que presten Atención A lo que estoy a punto De hacer Me acabo de dar cuenta De que guardé las zanahorias Como un tarado En ese cofre En ese cofre Ahí está Las zanahorias Gracias Una cosa Que quiero hacer Antes de meterme A la A la dimensión A esta Es que claro Yo me voy a poner a minar Y me voy a ir muy lejos Y en vez de volver Una cosa que Pensé en que podía hacer Todo esto Aunque no lo parezca Lo planeé Antes de empezar La serie O sea Al instalar Estos dos mods Me di cuenta De que Tiene una compatibilidad Muy hermosa O sea Puedo poner esto Acá Ponele Y pongo Mi casa Si soy un poco imbécil Pero pongo eso así Y se supone Que con cierto item Que no me acuerdo Como se llamaba Waste Stone Esto Si me hago esto Se supone que me puedo Transportar A mi casa Desde cualquier parte Así que Que es lo que necesito Necesito 4 underpearls Que no tengo Tinte púrpura Que creo que puedo conseguir Bueno tengo Un underpearl Tengo algo que sea Tinte púrpura No tengo tinte púrpura O sea Tinte púrpura no Lo que estoy buscando En realidad Es más bien Lapislazuli Porque es lo que Preciso para hacerme El tinte púrpura Aunque hay alguna otra manera De hacerse tinte púrpura A ver Purple Dai Esto Hay otra manera De hacerlo No Carajo Quincha huevo Gracias Por favor Señor Muérase antes de Matarme a mi Gracias Por alguna razón Tengo casi toda la armadura Pero me mat Pero me revienta A los enemigos Igual No entiendo por qué Ok Me parece que voy a tener Que meterme a la dimensión Para conseguir Un poquito De Lapis O sea Tengo que meterme A la dimensión Para meterme A la dimensión Hay algo que Tengo que hacerme Un pico Para hacerme Un pico Que carajo Eso de la izquierda Beginner Ok Yo lo único Que vengo Lo único Que vengo A hacer Ahora mismo Es que Vengo A buscar Un poco De lápiz Solo necesito Uno de lápiz Esto es lo que preciso Que realmente No es que necesite Realmente Hacerme un pico Porque este pico De acá Es literalmente Mejor que uno de diamante Pero prefiero Prefiero Igual Ir a conseguirme Ir a hacerme uno A ver Se supone que Por alguna parte De acá ¿Eso qué es? Ah Randomite ore A ver No entiendo Realmente este mod Que yo instalé De la Dimensión de las cadenas Es súper raro Porque también añade Como Esto Randomite Ah O sea Este ore Me da Literalmente Un objeto Random De todos Los que hay Star metal Ingot What the fuck Is this My nigga No sé Pero qué carajo Es esto No sé Pero es súper hermoso ¿No? Es un lingote Que brilla Carajo Quiero 20 de estos No jodas Qué mod más raro Este en realidad O sea Literalmente Me puedo sacar cosas Aleatorias De todas las que hay Estilo Podría sacarme Un beacon De ahí Supongo Ok Por cierto Pregunta rápida ¿Por qué tengo Velocidad Y haste? ¿Por qué tengo Velocidad y haste? Esto es Aquamarine ¿Para qué me sirve El aquamarine? Ah Para hacerme herramientas Ok Para hacerme un bloque Aquamarine Que es bastante bonito Ok Continúo Se supone Que por alguna parte Debería encontrar Lápiz Que es más o menos Lo que vengo a buscar ¿No? Aunque me parece Que me estoy dando cuenta De una verdad Bastante horrible La cual cagaría Completamente Todo lo que quería hacer Porque es posible Que No se generen Ores de Otros mods Dentro de esta Dentro de esta Dimensión Lo cual básicamente Haría que No pudiese Hacer lo que quería hacer Y me hubiese hecho Esta dimensión Completamente al pedo Y nunca la vaya a usar Es posible Aunque me estoy encontrando Mobs De otros mods Así que capaz que Es una falsa alarma ¿Qué carajo? Acá encontraron Tinte amarillo Así de la nada Gracias Pero prefiero Pero preciso Uno violeta Gracias Por cierto Por alguna razón Tengo El autosalto Activado Ah ok Ok Ya me tranquilizo Me puedo encontrar Ores de otros mods Ahora ya lo sé Pero si esto es súper útil En realidad O sea Básicamente No tengo que ir a una cueva En ningún momento De toda la serie Me van a ver en una cueva Esto es lo que le dije Que me encontré Que ahora me acabo De dar cuenta O sea Me acabo de enterar Primera noticia Para mí Que esto No sirve para Absolutamente Nada Pero nada No tiene ningún uso O sea Esto de acá Uh Si es que sirve para algo Oh ya decía La puta que te parió No me sirve para nada Ok Me puedo hacer Con Tiberium Y Dilithium Me puedo hacer Tiberium Ok 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 Con esto ya puedo hacer Un poquito más Ok 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 No es completamente Inútil Y con Tiberium Oceana Y Avisum Puedo hacerme Fractum Y con Oceana Tiberium Y eso Puedo hacerme Seismum Y con Tiberium Fractum Y bueno Ya entienden la La idea de este mod Que me instalé O sea Es una cosa Impresionante Como de todo Todo ha sido para todo Y a 28.000 Tipos de Aleaciones Es súper raro Pero Ok No es el mod Más raro que tengo Un momento ¿Qué es esto? Ah no Pensaba que Pasa que Es que Miren esto Miren esto Y diríanme Que no parece Que es un diamante Oh La puta que lo parió Me van a poner en los comentarios Te pasaste un diamante En el minuto Me estoy encontrando Me estoy encontrando Esmeralda En menas ¿Qué? ¿Qué carajo? Me acabo de encontrar Una mena De esmeralda ¿Qué carajo? O sea O sea Una beta De menas De esmeralda Se supone que eso No pasa en este juego Ok Si me Quieren dar esmeralda Yo no voy a hacer Quien día que no Pero la verdad Que me parece Bastante bonito Este ore Literalmente Me da cosas Aleatorias Ok Tengo Osram ¿Y para qué me sirve El Osram? Para hacerme Y ¿En serio? ¿Qué pasa con las aleaciones En este puto mod? Madre de Dios Qué exageración De aleaciones Que hay En serio Encima tengo que mirar A todos estos Cosas azules Deteridamente Para asegurarme Que no es diamante Pero bueno Uh Madre de Dios Es que locura Este jodido mod En serio Lo que tiene es que Tiene ver Lo que este Mapa Vibranium Vibranium Es un Oh Es un ore Que no puedo picar Vibranium Dale con fe Ese no era De lo que estaba Hecho el esqueleto De De Wolverine O era Diamantium Oh Esto es diamante Ok Oh no Uh Casi me mato A ver La verdad es que Debería dejar Este diamante Acá y luego Voy a ir a buscarlo Con Con fortuna Pero bueno Pues la verdad Es que casi que creo Que voy a estar La mayoría del episodio Mirando así Con este pico Y luego ya me voy a volver A Al punto de partida Y voy a Hacerme un pico de verdad Ok Ok Básicamente en este episodio Voy a hacer Lo que dije que iba a hacer Solo que en un orden Diferente al que esperaba Que carajo Es esto Ashen Dale gracias Me voy a dar cuenta Debería haberme traído más Backpacks o algo Porque es que no tengo Suficiente espacio Para todo lo que Voy a usar O más bien Para todo lo que Voy a agarrar Pero ok Espera 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 Calma Calmemos no La verdad es que Ahora que lo pienso Morirse acá Donde estoy Ahora mismo Sería una cagada Porque claro Esto es un puto laberinto No sé como mierda Volvería hasta acá Nada igual Ahora que lo pienso Si hay un punto Que me dice Donde me morí Puedo minar hasta acá Y ya está Pero es súper hermoso En serio Este mod Ok Ahora lo que quería saber Esto tiene bedrock O de repente Hacedo al vacío 8 7 6 5 No me estoy encontrando Con la bedrock 3 2 Ah ok Si que hay bedrock What Oh también Otra cosa Que es verdad Que lo vi con el mod Que también Añade cosas del tingers Me puedo encontrar Un ore Que se Que se genera En la bedrock Y lo puedo minar Pero me acabo de dar cuenta Esto está en la altura 1 Se va a caer al vacío Voy a hacer un agujero Hacia el vacío Ha Hay un agujero en el vacío Que hermoso Ok Tengo un poco de eso Que eso Ok no Pero para que me sirve el eso Decía para hacer fluido de eso Y para que me sirve el fluido En serio Por que hay tantas cosas Por que hay tantas aleaciones En serio Por que me instale un mod Que añade 28.000 aleaciones Entiendo que me hayan añadido Un montón de ores Pero de aleaciones La puta Que no payo No sé si lo hubiese instalado Si sabía que añadía tantas weas Hay una de estas Ah carajo Que carajo Que mierda Son estos mobs Que me estoy encontrando Verdad que En el camino mío Que En el camino que emprendí Intentando buscar una casa Me encontré con un montón De mobs Super extraños Y esto que es Ah es una de estas Manzanitas Medias trambólicas Espera 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 Que pasa Osea Que me está disparando Eso me está disparando Ah para 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 Un poco Que carajo No tengo Un Escudo Para 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 Un poco Boludo Que está pasando Madre de dios Que exageración Que es esto Hex Si te Me Hex Si te Ok No Me puedo Hacer una armadura De esto Interesante No se Donde me Saque este Ese mineral Pero bueno Hay gatos Que dimensión Más putamente Extraña En verdad Muy fan De este modo En realidad Es como muy Raro Ah son gatos Gigantes Porque hay gatos Gatos gigantes Coralium A ver Se me cae el micrófono A ver Que es esto Coralium Gem Para que me sirve Que cagazo Me pegan Los putos creepers Que carajo Un creeper Que dejó Una lingering Potion No Espera 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 Calma Amigo Carajo Agarré la Ingrit Potion Y ahora Tengo Hambre Dos No 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 Una de Estas No Salí De acá Ok Es posible Que ustedes Se pregunten Por que Mierda Me Acabo De decir Tantas Hueas Por esto También Es posible Que se Pregunten Que Mierda Me está Apareciendo En la Pantalla Por que Me aparece Una Una Sirena Y Tiene Una Explicación Ok Esas Sirenas Básicamente Se Spawnean En lugares Y lo que Hacen Es que Te atraen Hacia Ellas Y lo que Tiene Es que Hacen Un montón De daño Y hay Un montón O sea La razón Por la cual Tardé Tanto En hacer Uno De estos Episodios Es porque No encontraba Ningún Un lugar Para el Que Vivir Y No encontré Lugar Para el En el Que Vivir Tan Rápido Porque Estas Putas Sirenas Me mataban Constantemente En serio ¿Por qué? Ahí está Claro ¿Ahora qué hago? Hay Sirenas Ahí adelante Y Cada vez que Paso por ahí Me atraen Y La única Cosa Con la Que Me Puedo Alejar De Las Sirenas Es con Las Slimes Si Me parece Bastante Bonito Que Te Pueda Salir Del Hechizo De Las Sirenas Pero Hay En Cual Es El Mod Que Añade Las Putas Sirenas Exacto El Mismo Que Añade Los Otros Mod Que Me Mataron Antes ¿Por qué Mierda Me Instale este Mod En serio Es Un Genuino Misterio Para Mi En serio Me está Sacando Mucho Equisio Esto Ah Ya Está Salí El Hechizo La Sirenas No Voy A Volver A Pasar Por Ahí Nunca Más Madre De Dios Cuánto Tiempo Me Pasé Ahí 15 Minutos Atrapado Oh Que Mal Rato Ok Ya Está Ya Conseguí Lo Que Quería Conseguir Por Esto ¿Por qué Salaba Eso Oscuro Me Hacia Al Lugar De Donde Vine Yo Solo Quería Lapis Lazuli Para Tener un lugar Para Volver Me voy a mi casa Ya vuelvo ¿Dónde estaba mi casa? Todo esto Hacia ahí Estoy a 130 bloques A ver si puedo cortar un cachito de camino por acá Igual es divertido estar en esta En esta dimensión Lo que tiene es que Cada tanto te encuentras con algunos mods que son un poco hinchabuegos En serio me cago en el momento de que instale ese puto mod ¿Qué es esto? Elementium Nugget Elementium Del Botania ¿Qué mierda? Bueno Ok ¿Qué es esto? What the fuck Ah de la Vizalcraft Verdad que lo que tiene la Vizalcraft es que Creo que tenés que Hacerte un libro O no sé qué mierda Para saber qué ítem agarras de la Vizalcraft Porque Si no están como crípticos Creo Me acabo de encontrar una Sopa de Hongos Dale gracias ¿Eso es un mini Enderman? O me están engañando Los ojos Es un mini Enderman ¿Qué mierda? Acabo de encontrarme Me voy a la mierda No sé Ya encontraré el lugar de vuelta Por favor ¿Eso es diamante? Oh Más diamante De puta madre Ahora que lo pienso quizás Puede ser que esté un poquito roto este mod Es posible Pues Muy rico nudo Tengo Como Bastantes diamantes Vamos a ir agarrando esto Seguro que me encuentro algo que Es útil ¿Qué mierda? Tree of time Sapling O sea Un sapling Del árbol del tiempo ¿Qué mierda? Me acabo de encontrar O no Decime que no voy a ser Enderman O que no voy a ser Enderman Madre de Dios Si son jodidamente horribles De matar los Enderman Normales Si me encuentro un Enderman enano Me revienta palos O sea Me revienta el orto Patadas Qué lindo es tener Respiración acuática Infinitamente ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda era eso? Bueno Me dio un Enderpearl Así que además No serio Me falta comida No debería haber venido acá O sea No me debería haber quedado Tanto tiempo acá Ok Estoy a 57 metros De donde De donde es el portal De vuelta Yo O sea Ningún problema Me voy haciendo Un pasillo hasta ahí Tranquilamente No tengo absolutamente Ningún apuro Uuuu Casi me mato Ahora que lo empiezo Estoy como en una situación Súper vulnerable ¿No? Me puede caer graba De un momento a otro Estoy Con dos corazones Y medio Ni siquiera tengo comida Ya Tengo el inventario Lleno de mierda Pero Yo sigo Madre de Dios Tremenda puta aventura Me acabo de mandar Solo por conseguir Uno De Lapis Lazuli Porque eso era lo que Precisaba No de hecho Creo que precisaba Dos Bueno Dos de Lapis Lazuli Solo por dos de Lapis Lazuli Dice toda esta wea ¿O no? No quiero agarrarme Hambre A ver F3B Cáncer No quiero que me llegues A lingering potion Ahí está Ok Entonces ¿Dónde es que está El portal de la casa? Está acá O sea Es posible que lo rompa Sin querer Si rompo el portal De la casa Sin querer ¿No sería eso Como tremenda cagada Ahora que lo pienso? Ok Volvamos a casa Ahí salí en otra dimensión ¿Se imaginan? No Ya vete Estoy en casa Ok Ahora que lo pienso En vez de dormir ¿Por qué no me pongo a Mirar A buscar un par de Ender Porque claro Piso cuatro Ender Pels Y solo tengo dos Bueno Supongo que puedo concluir En que la misión Intentar encontrar Un solo Enderman Fue un tremendo fracaso Y ahora Claro Me encuentro en un problema Porque creo que las Ender Pels No se pueden craftear Oh Si es que se pueden Oh Ok Creo que me acabo de salvar Porque creo que tengo Uno de esos En casa Si se pueden craftear Las Ender Pels Con eso Creo que Puedo tener Ender Pels Para hacerme la La cosa Para tratarme de vuelta Si Por favor Decime que si Creo que si Que me puedo hacer uno Ok Para hacerme eso Voy a tener que volver a mi casa Y estoy muy bueno cerca ¿No? Si estoy a 170 metros En serio Que dicha miedo Está esta villa Tengo que arreglarla En algún momento De la vida Pero es que Me da tremenda pereza A ver Dijo un ciego Se supone que Por alguna parte De acá Primero que nada Acá en mi casita Ahora tenemos Un lobo Creo que ni siquiera Se puede amaestrar O por lo menos No se como Pero Ahora tenemos un lobo Ya está Soy feliz con eso Solo con esto Ya soy feliz Con este episodio Ya hice un montón Por este episodio Ya está Voy a terminar el episodio Por acá Con el lobo No mentira Ok Entonces Tengo para hacerme esto Pero yo creo que Tenía uno de estos Corazones de Endermans Si Y si pongo esto Oh Que hermoso Ok Y también en una De estas mochilas Tenía Cinco esmeraldas Así que En teoría Supuestamente Si hago Esto así Me puedo hacer Cuatro de estos Entonces Si pongo Uno en cada esquina Uno de estos En cada lado Y una esmeralda En el centro Ah Se supone Que si hago esto Me puedo ir a Mi casa Y se supone Que esto Se va recargando ¿No? Si O sea Solo puedo usar Una La puedo usar Una vez Cada diez minutos Ok Me parece justo Y me voy a dar cuenta Me puedo Teletransportar De manera Gratis O sea Algo que tiene Este mod De De las Waystones Que me di cuenta El otro día Es que Teletransportarme De un lugar a otro Cuesta experiencia Pero en serio Con esto No me cuesta nada Me lo estás diciendo En serio Porque por mi De puta madre Ok Antes de irme Voy a hacer una cosa Voy a hacer Un cofre Donde guardar Todas las cosas Que tengo En las mochilas Porque voy a ponerme A minar De una manera Muy exhaustiva Y para eso Prezo Eso Espacio Así que Voy a Agarrar ¿Me puedo hacer Un cofre De diamante Directamente? No creo Que no Creo que primero Tengo que hacérmelo Con Hierro Con oro Con ese tipo De cosas Tengo oro Por acá Tengo oro Y tengo hierro Ok Va a hacer una cosa Primero Cofre normal Luego Cofre de hierro Luego Cofre de oro Y luego Se hacía así El cofre de diamante Creo que se hacía Con menos diamante En realidad Si Se hacía con menos diamante Creo que se hacía así Carajo ¿Cómo se hacía El cofre de diamante? Ah Solo he precisado Solo he precisado Dos diamantes Para hacer esto Ok Dale Gracias Entonces ahora que lo piso No tengo cristal Casi que preferiría Que me pidiesen diamante Porque tengo Tengo Me da tremenda pereza Hacer cristal ¿Cuánto tengo acá? Tengo un bloque De cristal Nomás Ok Que voy a tener que Hacerme un cachito de cristal Antes de irme Preciso un poquito De arena En concreto Cinco bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya está Ahora se supone Que si dejo esto por acá Debería de calentarse En un toque Y luego esto se hace Cristal ¿Y por qué mirada Lo hago acá En vez de hacerlo En un horno común? No sé Pero bueno Por cierto Cuando me estaba haciendo El El Coso del tinker También me hice Esto Que básicamente El horno del tinker Funciona con cubos de lava Y me hice uno de estos Tanques de lava Que con esto Tengo capacidad De 256 Cubos de lava En un solo bloque Y ahora tengo 84 Así que básicamente Eso Tengo lava Hasta aburrir Lo cual Está bien Ok En algún momento Debería poderse Usar esto Por favor Confía en vos Y ahí está Ok Tenemos para 6 bloques 1 2 3 4 5 6 Me acabo de dar cuenta Que ya tenía uno acá Pero bueno Esto se haría De enfriar En un toque Realmente es súper hermoso El tinker Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Por si te quiero Quieres saber una cosa Bastante bonita Si saco un caldero Y me lo pongo en la mano Y hago así Puedo meter un caldero Adentro un caldero Ok Va a estar estúpido Se me hizo un cristal de más Porque soy imbécil De hecho me hice dos cristales de más Porque soy imbécil Por favor En serio No hinchen los huevos Por fa No jodan Acaba de atacar Una bolsita legendaria Un puto slime Que hay acá Bueno Una pala Una pala perfecta Dale gracias Ok En serio No hinchen los huevos Lo malo Lo bueno O sea Es un arma de doble filo Vivir al lado De una isla de slimes Por la parte Por la parte buena Claro Te encontré un montón De bolsitas Y cada una de estas bolsitas Tiene cosas A veces tiene cosas Super rotas Por ejemplo Esto es Literalmente una comida Que te da Te regenera todo Y te da Y te da saturación Al máximo Por ejemplo Esto bueno El manager Na bottle Es una puta locura O sea Te lo tomas Y pueden pasar 28 mil cosas Desde quedarte a medio corazón Hasta tirarte todo Tu inventario Y volverlo a agarrar O sea Te reorganiza el inventario A veces te hace volar A veces te da 28 corazones Súper raro Ese mod Ok Lo que quería hacer Era Así Esto por acá Esto por acá Esto Carajo Esto no Esto así Y esto en el medio Muy bien Cofrecito de diamante Que hermoso Cuanto de espacio Muy bien Ojalá Hice un botón Para Transportar Todo lo que tienen Las backpacks Acá Pero no Tengo que llenarme El inventario Todo El pinche inventario Para luego Vaciarlo Algún día Me voy a poner a organizar Todo esto Obviamente Fuera de cámara Jamás se me ocurriría Hacerlo en un episodio Porque sería jodidamente aburrido Me sigo poniendo cosas En el inventario Hay tanta mierda acá Porque claro Como básicamente Todo lo que tengo En el inventario Lo pongo acá En vez de En verdad Ver qué precio Y qué no Tengo una cantidad De mierda acá Seguro que hay alguna Que otra cosa Que es súper Súper útil Acá que tengo Súper chetada O súper algo Pero de nuevo Como ni siquiera lo miro Sé que esto me lo hice Y no sé para qué sirve O sea Esto no me lo hice Lo compré Es algo del totemic O sea Se lo compré a un aldeano Que lo vendía Y sé que sirve Para algo del totemic Que el totemic Es como Un mod que añade Como mini beacons Creo que lo dije En el episodio anterior Pero sí Qué lleno de mierda Tengo el inventario Ahora que lo piso Me podría haber hecho En vez de un Cofre de diamante Podría haberme hecho Una Backpack de diamante De hecho es posible Capaz que si me sobran Diamantes O hierro O oro Me haga un par de Tampoco pa' tanto Ahí está La puta que lo parió Qué lleno de mierda Tengo estas backpacks Acabo de llenar Un cofre De diamante De mierda Porque mirá Que hay cosas Que son poco útiles Acá Tengo cuatro saplings Cuatro putas saplings ¿Para qué mierda Voy a usar cuatro saplings? Ahí está ¿Qué es esto? Salt Peter ¿Para qué me sirve esto? Con esto y sulfuro Puedo hacerme Polvora Ok ¿Sabes por dónde Te puedes meter El salt Peter? Ahora Pequeña pregunta Ligera duda Primero si agarro Todos los Ores que tengo Por acá Tengo hierro Tengo cuero Tengo hilo O sea Hilo en lana Si tengo lana Debería de poder Hacerme una backpack ¿No? A ver Backpack En teoría sí Ah no tengo el cofre Jajaki Ok Preciso Primero preciso Que estos pibes Dejen de hincharme Los huevos Gracias Preciso En serio Voy a estar Toda la serie Con los slime Hinchándome los huevos Porque la verdad Es que no tengo ganas Pero bueno Ok carajo Preciso Un cofre Tatatachan Ahora que lo pienso Me podría hacer Varias backpacks Ahí está ¿Y no tengo más lana Para hacerme más backpacks? Creo que no ¿No? Porque si tengo más lana Me hago alguna Que otra backpack Y ya está Lo que sé es que tengo Ovejas cerca Otra de las razones Por la cual elegí Este lugar para quedarme Es que en alguna parte Acá cerca Hay un huevo y medio De ovejas Así que me puedo hacer Más backpacks Cuando quiera Obviamente no lo voy a hacer Ahora Ya estoy haciendo Demasiados Quilombos Para irme a minar Pero ok Entonces me hago Un iron backpack De estas Ah carajo Me hizo un cofre Para cada mejora Me lo estaba diciendo En serio Ok Entonces me hago Ocho cofres Digo cuatro cofres Perdón Y ya está Ok Esto ¿Qué es esto? Blank upgrade Ah Puedo Puedo ponerle Actualizar O sea Mejora Las backpacks Dale Gracias Me interesa Lo que vendría siendo Poco pero Ok Muy bien Una riconuda Backpack de diamante De hecho creo que Podría hacerme otra ¿No? Entonces hice Esta de diamante Me faltan dos Dos cofres Pero no tengo madera Así que Bah Me voy a poner una hierro Ya está Me cansé De hacer Quilombos Con materiales Ok Voy con el inventario Más menos organizado Preciso comida Antes de irme Última cosa Que preciso antes de irme Comida No tengo Casi Así que Voy a hacer una cosa Voy a agarrar esto Así Y si no me Si no recuerdo mal Había un poquito De zanahorias cerca Por acá también Lo lindo de las zanahorias En Minecraft Es que claro Es una comida rápida O sea Agarras un par de Y ya está No tenés ni que cocinarlas Ni mierda Por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre de Dios Es el bucaque Que me acaban de hacer Por favor Déjenme Ok Antes de irme En serio Quiero agarrar Zanahorias Porque voy a precisar Voy a hacer un viaje Bastante largo O sea Me encanta Porque voy a irme A mirar Con todas las comodidades En el mundo Puedo volver Con un botón Tengo un montón De espacio Tengo comida Puedo guardarme Mobs Quiero decir Tranqui Oh no Oh no 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 Me acabo de dar cuenta De que Acabo de teletransportar Un enderman Hacia mi Dimensión Y que estoy Trasiendo gente De mi dimensión A esta dimensión Ok Puede ser que me acabo de olvidar Puede ser que me haya olvidado Del Me acabo de olvidar Del pico Así yo me pregunto Yo soy Retrasado Voy a hacerme un par de picos Nadie se alnita Porque es que Realmente Es que en serio Podría hacerme Podría estar Toda la serie Mirando con estos picos Porque Es que son mejores Que los de diamante Pero No Obviamente no voy a hacer eso Una cosa Creo que si hago Esto así Me instalé un mod Que así Que pudiera hacer Efectivamente Por alguna razón Tengo un mod En el que puedo Descraftear Los bloques De madera No sé por qué Pero por mí Perfecto O sea Los slabs Los puedo descraftear Y son cosas Que uno lo ve y dice ¿Por qué mierda El minecraft No tiene eso? What the fuck? Amigo ¿Estás bien? ¿Qué mierda Me acabo de encontrar? Yo mejor me voy O sea ¿Qué mierda? ¿En serio? ¿Qué carajo? Ok Ya está Ahora puedo concluir Que tengo Todo lo que preciso A ver No tengo antorchas Pero sé bastante claro En verdad No creo que necesite antorchas Porque es que en serio Por alguna razón Se ve como súper claro Así que no me voy a hacer antorchas Y nada ¿Por qué? ¿Para qué? Así que ok Vamos a irnos Me voy lo mal Todo lo lejos Que pueda o quiera Y voy a agarrar Y voy a agarrar Todo lo que quiera Es hermosa En verdad La verdad que sí Que es bastante recomendable Este mod Que añade Una dimensión de cavernas Porque es súper cómodo Antes de que lo pregunten Sí Con este Lo que comprobé En un mundo en creativo Con este Mismo ítem Me puedo transportar A mi casa Aunque esté en otra dimensión Ok Voy a agarrarme Un cacho de Hierro Aunque no sé Para qué mierda Lo voy a precisar El hierro Pero yo qué sé Capaz que algún día Acá ahora que lo piso Ya tengo como 41 de hierro ¿Por qué me lo sigo agarrando? Mejor ocupo mi tiempo En agarrar Otras cosas O no Uno de estos Pará 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 Un poco No en serio No sé qué le pasa A ese jodido mod O sea Mod Mod A ver te basta Con que no me vea O sea En un principio Pensaba que matar Ese mod Era súper complicado Pero no es tan complicado Realmente Lo que tiene Es que no me da Nada O sea Maté a un pibe Que me reventó A tiros Y no me dio Absolutamente nada No tiene ningún Loot que sea interesante O sea Última que me dé Una shaker box Una 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 cabeza de weird Sería bueno Yo qué sé No he jugado Uno de estos Carajo Está lleno de cosas Está lleno de movos Acá Hostiles Supongo que es La contra De este De esta dimensión Que está lleno De cosas hostiles O no No Esperá 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 ¡Suscríbete al canal!